Ciudad de México reabrirá el próximo 1 de julio restaurantes y hoteles con un 30% de su capacidad y el 6 de julio los centros comerciales en un paso más hacia la reapertura económica tras el cierre decretado por la pandemia del COVID-19. El miércoles 1 de julio podrán abrir hoteles del 30% de su capacidad y restaurantes con estrictas medidas sanitarias, explicó la jefa de gobierno de la capital Claudia Sheinbaum en una conferencia de prensa.